Está pasando, o sea, no podemos hacernos de la vista gorda, o sea, está pasando y está pasando en mi familia y claro que te llenas de impotencia, es mi hijo, mi bebé, lo único que tengo y en cuanto me entere lo único que quieres hacer es abrazarlo y protegerlo y que nada le pase, pero pues en este momento pues él va a tener que estar en casa de papá, haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que... Gretel Valdés sorprende Santino y Allia con este regalo, con la intención de causar alegría en su primogénito, la actriz hizo todo lo posible, para sorprenderlo, y es que debido a la cuarentena que vive su hijo Santino de 11 años, pues recordemos que compartió tiempo con la presentadora de Cuéntamelo Ya, quien dio positivo en COVID, por lo cual está en aislamiento, pero esto no fue impedimento para que su madre lo sorprendiera de esta manera. Gretel Valdés envió pizza para los más pequeños y luego hizo una videollamada para compartir la comida. Tanto que hace unos días Gia cumplió 4 años y la intérprete posteó una felicitación especial para la niña, que dice lo siguiente. Hoy hace 4 años llegó al mundo la hermanita de Santino, sin duda es una de las mejores bendiciones que le pasó a mi niño, tener una hermana, te queremos mucho, feliz cumpleaños hermosa de mi corazón. Recordemos que Gretel abrió su corazón a través de un video que publicó en su Instagram oficial. La intérprete no pudo contener el llanto al hablar del aislamiento de su pequeño quien está aislado, porque su padre y la esposa de este dieron positivo al COVID-19. Y obviamente, pues sí es angustiante, ¿no? O sea, crees que no va a pasar a tu gente y de repente, pues sí, sí existe. Y sí hay que tener más conciencia, hay que tener muchos cuidados. Entonces, ¿cómo lo contagió? No se sabe, tanto como Patricio como Oda, pues siguen yendo, iban a trabajar normalmente y creo que no se han tomado las medidas que se tendrían que haber tomado ya hace mucho tiempo en todos los lugares. Y, bueno, estamos esperando el resultado de Patricio para saber, pues, ¿qué pasa? Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y, pues, claro que me entra la angustia porque él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto. Pero, pues, Santino se fue a casa de su papá y, pues, no voy a poder estar con él en 15 días hasta que, pues, pase el peligro. Ay, perdón. Me da. Hasta que pase, pues, esta situación, él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y, pues, no puede salir, no puede venir, pues, conmigo, con mamá. Porque, pues, hay el riesgo de que me pueda contagiar a mi marido, ¿saben? Este, a las chicas que están aquí con nosotros, que las amamos. Así que, pues, nada, así las cosas, hay que ser fuertes, hay que cuidarnos, esto es real. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta, pues.